Se trata de tres personajes. Un actor que trabaja en un hospital fingiendo enfermedades. Un director de cine que viene de ser despedido de la televisión. Y una guionista que estuvo un tiempo atrapada en su propia telenovela. Yo soy un actor que vive sus personajes intensamente. ¿Usted quiere que yo actúe de enfermo? ¿Qué pasa? Hoy me toca obesidad. Pero, ¿van a ser urólogos o no? Sí, porque un examen de próstata sin tacto no es examen. Soy un director que confía y escucha a su equipo. Por lo cual el material, que es lo realmente importante, está quedando muy bien. Sí, está quedando como una verdadera mierda. Como guionista de telenovelas, soy una convencida de la investigación. La gente hoy día quiere historias mucho más optimistas, Alicia. ¿En serio? A la gente no le gustó que el protagonista fuera un actor. ¿Y entonces? Pues cámbialo. Que no sea un actor, que sea un cantante vallenato. Entienda. Esto es cine, no televisión. Es que esa novela es suya, sí. Virgen Santísima, qué bodrio, qué cosa tan mala. Oye, ¿tú eres actriz? Eh, no, yo vine a acompañarlo a él. Ella es mi novia. ¿Y te gustaría hacer una prueba? El galán ese con el que usted se chupetea todas las noches allá en la televisión es marica, ¿es verdad? Qué berriondo actorazo. Ahí les dejo tu telenovela. Un combo de amigos que se quieren. Que aquí la loca esta quiere disfrazar a los personajes y eso no va con mi referencia, ¿verdad? Tres palabras para usted, loca, su madre. El actor, el director y la guionista. Jamás hubiera pensado que esto del cine era tan complicado. 23 de febrero, solo en cines. ¡Ay, qué dolor!